La vez que lloré fue una broma la que hice Que tonto en verdad fue la broma fue para mí Le quise explicar que era solo una broma No me quiso escuchar y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor es realidad Andar con el dolor dentro de mí Y en mi corazón Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre Tiene que partir Seguirla hasta el fin No me quiso escuchar y llorando partió ¿Dónde andará? Vida mi amor es realidad Andar con el dolor muy dentro de mí No me quiso escuchar y llorando partió Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre Tiene que partir Tiene que partir Seguirla hasta el fin Estás escuchando Noches de Niteja Gracias al cielo doy Por haberte conocido Todo es hermoso hoy Estando tú conmigo Tanto es mi amor por ti Me parece que es un sueño Me parece que es un sueño Todo lo miro igual Ahora todo es bello Eres mi esperanza Eres tú mi esperanza Eres tú mi anhelo Amor Te quiero Te quiero Gracias al cielo doy Por haberte conocido Tú vivirás en mí Nuestro amor Se ha prohibido Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te eh Eres tú mi ademas Amor, te quiero, gracias al cielo doy, por haberte conocido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. Amor, tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido. There's something on your mind, baby By the way you look at me Oh, yeah And with your thinking, bring happiness Or will it bring misery No, 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 please don't try to tell me I think I understand No, 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 you don't have to tell me, baby Do you want me to try and forget you? Well, I do the best I can Yeah If you ever think about me If I ever cross your mind Yeah Yeah If you ever think about me If I ever cross your mind Well, you know, you know I'm yours And I know, I know you're mine Do, 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 do Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi triste corazón Mi amor solo es para ti Y nunca yo te olvidaré Por siempre en mi corazón Vivirás dentro de mí Mi amor solo es para ti Y nunca yo te olvidaré Por siempre en mi corazón Vivirás dentro de mí Eres tú Eres lo que había soñado Eres lo que había añorado Mi triste corazón Estás escuchando Noches de Niteja Noches de Niteja Pero, baby, no, 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 no Pero hay más Pero, baby, no, 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 no vezes en vez RocketOpark I know every time I look up at the stars, yeah, yeah Your face is gonna come into view, yeah And every time the clouds win, touch my chin I think of your kiss and feel so blue If ever you find that you were mistaken No matter how long that it may be Just come on back, oh forget about everything else Cause it may, may be over for you, yeah But it'll never be over for you Estás escuchando Noches de Niteja Oye mi mujer, quiero comprender Porque si tú me quieres Porque he de llorar Tú eres mi ilusión Eres mi querer Y cuando estoy contigo Me siento enloquecer Hoy te canto aquí Divina mujer Como un canto que nace Aquí en mi corazón Hoy que estás conmigo Siempre te quedé Y nunca, nunca más Nunca te olvidaré Tú eres mi ilusión Tú eres mi ilusión Eres mi querer Eres mi querer Y cuando estoy contigo Me siento enloquecer Hoy te canto aquí Hoy te canto aquí Hoy te canto aquí Divina mujer Divina mujer Como un canto que nace aquí Aquí en mi corazón Hoy te canto aquí Y me siento en lo que está Y me siento en eso Te amores Tu caminar Chau Cuando me siento en él Estás escuchando Noches de Niteja You see, you love, you said and you love me You see and you love, you said and you want me Oh, I think I knew But yeah, you know I knew You love me, you said and you know nothing about me So be, I love you Love me, I love you You see, you love, you said and you love me You see, you love, you said and you want me Oh, what can I do? Well, yes, we want all I knew You love me, you said and you know nothing about me You love me, you love me, you love me like I love you You see, you love, you said and you want me, you said and you love me, you said and you want me Hola amigos, buenas noches, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos al programa de este miércoles que estamos transmitiendo en vivo directamente de Tijuana para todos ustedes, noches de Niteja, que estamos aquí recordando los viejos tiempos del Salón Coloso Niteja, así que estamos aquí con todos ustedes, bienvenidos a todos mis amigos, a todos los que están aquí en el chat y los que nos están escuchando allá en el Face, muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí, algo bien con toda mi gente bonita que está escuchando bonitas rolas en español, en inglés, así que pónganse incómodos, vamos a escuchar bonitas rolas hoy aquí en el programa de Noches de Niteja, así que hoy miércoles dedicado a este gran coloso de Niteja, me preguntan por qué es este Salón, porque fue el primer Salón que brilló de muchos grupos internacionales, de todo, estuvo ahí algo bien, hasta Camilo los Estones, Sanel, los McNair, los Chantel, Rossi, los originales, de todo estuvo ahí en ese Salón, por eso me siento orgulloso, porque yo lo disfruté, ese Salón, junto con mis bandas, los Friends, All Memories y los Papes y Home Boys, esos son los grupos que he tenido en este gran Salón Coloso Niteja, así que este es un buen recuerdo y un buen leyenda que es de aquí de Tijuana, el mejor Salón de todos los Salones que he visto, es el mejor Niteja, así que estamos recordando esto, y dónde quedó este Salón, pues queda por el Boulevard, antes de estar, por el Boulevard está por enfrente, o sea, perdón, llegando al, dando la vuelta para irse a Rosarito, enfrente está el Calimax, ahí todavía está ese, todavía existe, existe, pero no existe el Salón, existe una, hicieron una fábrica, no sé qué hicieron ahí, oficinas, no sé qué pasó, cambió todo ahí, pero sí está el, el centro, donde era, donde íbamos todos ahí, a escuchar algo, algo bien, los Imperial, pues sí, yo no los traía eso, Beto, ahí tocaron los Imperial, yo estoy hablando de los grupos que yo formé, que yo los traía ahí en este, en este Salón Niteja, también los Imperial también estuvieron tocando cuando estuvo el pejeo de los Friends. Hablando de los Friends, vamos a felicitar a nuestro amigo Tito Pantoja, que hoy cumple años, señores, hoy cumple años, Tito Pantoja, y pues muchas felicidades a Tito Pantoja, que hoy cumple años, muchas felicidades a todos, a todos mis compitas, por ejemplo, también tenemos a otra amiga que es Gloria Faire, también este cumpleaños, hoy, se lo está festejando, también Gloria Faire, hoy, también, bueno, pues vámonos, vámonos con más música, amigos, vámonos con una canción, también, este señor también estuvo aquí en Tijuana, estuvo alternando con, también, estuvo un concierto cuando vino, varios grupos vinieron, y también vino este gran, se llama Joe Bravo, pero también vino aquí en Tijuana, vamos a escuchar esta rola. Tijuana, ha, 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 Maybe someday I'll find a way Without you Where am I kidding? It's okay Baby, I can see It's okay But But will it make you happy? Maybe someday I'll find a way Without you Someday It won't be long You're gonna find yourself All alone It's okay Baby, I can see It's okay I will set you free Maybe someday Maybe someday I'll find a way Without you Someday It won't be long You'll find yourself Oh, no Oh, no It's alright I've been hurt before It's alright You don't love me anymore Maybe someday Maybe someday I'll find a way Without you Maybe someday I'll find a way Without you Well, I'll find a way I'll find a way I'll find a way I'll find a way Los friends Se llenaban En Niteja Con razón Ahí se hizo El terreno También Pero ¿Te acuerdas Betito? Con los bronquitas Que se armaban Ahí también Se armaban Unas broncas Muy bonitos Y si esos Si eran broncas Ya de veras No de los de hoy Si eran broncas De botellazos Y mesas Así que Se van En otros barrios Se armaba Machín Ahí Algo bien Así que Vamos a recordar Estas bonitas canciones Y a recordar El coloso Niteja Bueno amigos Hablando de El festejo De nuestro amigo Tito Pantoja Vamos a dedicar Esta canción Que me la están pidiendo Mucho Y con mucho gusto Vamos a complacerlo Algo bien Con esta canción Bonita De Tito Pantoja Vámonos Necesito Alguien como tú Mi cariñito Mi cariñito Amame también De corazón Quiero que digas Quiero que digas Podemos ser Muy felices Muy felices Con todo el corazón Con todo el corazón Y nada 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 En este mundo Nos puede apartar Nos puede apartar Tú eres mi cariñito Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco Mi amor Con todo el corazón Con todo el corazón Y nada Y nada Y nada 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 En este mundo Mi cariñito Nos puede apartar Bueno Bueno pues aquí Tenemos la presencia De esta hermosa canción Que estamos escuchando Los de All Friends Con la voz de Tito Pantoja Hablando de este Gran personaje Fíjense Y hoy Que lo tenemos Hoy de su cumpleaños Por cierto Aquí varios compañeros Son amigos De Tito Pantoja Y algunos Que lo conocieron Cuando estaba Niño Cuando estaba chiquillo Para que me entiendan Y además Aquí están varios compañeros Que estuvieron Asistieron A los grandes bailes De Niteja Los grandes Bailes de Car Club De Sociales De todos Se presentaba Unas Algo muy bonito Que por cierto Se llenaba todos los sábados Algo bien Y nos trae muchos recuerdos Esos Esos grandes bailes Que se Que se daban Allí en ese Gran salón Hablando De Fíjense bien Cosa curiosa Un dato Un dato Muy curioso En cuestión De que En Niteja Estaban tocando Unos grupos Grandes Estaban Tocando Oldies Pero Iban Por las Oldies Pero Ese momento Cuando Aparece Un angelito Por allá Morrito Chiquillo Y ese Cuando El culpable Soy yo Si me atreví A llevarlos Allí Porque Yo pensaba Que no me lo hacían No me iban a admitirlo Por los Que estaban Muy chiquillos Pero La cosa Que a mí Lo único Que me llamó Mucho la atención Cuando los presenté En Niteja Hubieran visto Que una cosa Es algo Bonito Quiero que escuchen Este es Lo malo Que en ese tiempo No había grabadoras No había sido Hasta apenas Empezando a salir El cassette Apenitas Pero no grabar Y En ese tiempo Me acuerdo Que cuando El Tito Cantó El promedio Del salón Estaba Llenísimo Llenísimo En ese momento Cuando lo presenté Vienen Cosa Curiosa Cantó Igualito Así como que Lo vamos a escuchar Así fue Cuando escuché Cuando toda la gente Se quedó con la boca abierta Y dejaron de bailar Quedan todos parados Escuchando A este niño Que es Tito Pantoja Pero esta canción No es de Tito Pantoja Lo que pasa Que esta canción Fui Que un servidor Lo En buena onda Lo sacamos Para que saliera Un estilo Como esta canción Que vamos a escuchar Y es una canción Que la verdad Que nunca va a pasar De moda Y vamos a escucharlo Como Tito Cantaba Así como lo vamos a escuchar Esta canción Me trae muchos recuerdos Siempre que la pongo Siempre me acuerdo Tito Pantoja Cuando la cantaba Así como lo vamos a escuchar Este grupo De ahí Lo sacamos Esta canción De ahí Tito la cantó En mi teja Vámonos Con esta canción Bonita Que se llama Haz de cuenta Que el Tito Estaba cantando Igualito I have a girlfriend She says I'm her only one We want to get married But we're so young So young Can't marry no one They say They say Our love is Cause the teenage affection But we're so young But no one Hard direction So young Can't marry no one I'm, I'm, I'm So young Can't marry no Can't marry no Can't marry no No one No one Well, that's the first stage la canción que Tito cantó en ITJ así como lo escuché en esa voz ahí estaba recién calientito cuando lo presentamos en una presentación de un car club un compa me hizo un parote de presentarlos allí y ahí fue en 12 donde nos fuimos para arriba con todos los bailes, toda la raza se juntaba, iban a verlos casi casi se llenaba el salón, se presentaba con los otros grupos, alternando con otros grupos ya después con el tiempo nos llamó la atención de grabar un disco pero este fue al año Tito ya estaba cambiando un poquito la voz como la edad, como estamos hablando, cambia la voz a la edad ya pero su voz ya quedó así como vamos a escuchar y así se oye su voz también, igual como estamos escuchando ahorita y grabamos este, nuestro primer sencillo ya con metales con todos y la verdad algo muy bonito cuando hicimos esta presentación de este disco casi casi el Niteka estaba súper llanísimo alternando con otros grupos y ya aquí ya cambió su voz así que aquí vamos a recordar a Tito que hoy le estoy comentando sobre su porque hoy es su cumpleaños y para que mucha gente lo conozcan algunos ya lo conocen ya han escuchado su voz a mucha gente le gusta como canta y gracias a Jesús Femás Parsa los puso los embajadores de las oldies porque casi la mayoría tocaba más puras oldies vamos a escuchar su primer éxito y me preguntan donde surgieron los Friends en la colonia Hidalgo ahí fue en donde ensayábamos ahí donde toda la raza iban a escucharlos y pues fue en mero mero del barrio 3 de la colonia Hidalgo vámonos con esta primera grabación de los Friends pero no más ahí cambia la voz Tito Pantona vamos a escuchar baby baby yes I love you baby all my heart and soul forever I'm yours ¡Suscríbete al canal! 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 Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo pido Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime tú si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo pido Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime tú si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Más cerca Cerca De mi Que quiero Quiero decirte Que yo sin ti No puedo ser feliz Ven conmigo Una vez más Te pido Quiero sentir Que estás aquí Y siempre estarás Cuando estás Cuando estás junto a mí Me siento feliz Y estar por siempre así Otra vez Otra vez Te pido Ven Ven Más cerca 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 de mí Te quiero Quiero decirte Que yo sin ti No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Cuando un hombre se enamora Nunca le niegues tu calor Pues sólo a ti Él te amará Y si te dice que te adora Nunca dudes de su amor Sé fiel a él y él fiel será Cuando un hombre se enamora Y tú crees que lo amará Siempre a tu lado él estará Y si no quieres que te dejes Quieres lo más Y amor a ti él te dará Cuando el hombre se enamora Te da todo con amor Trata de ganarse todo tu corazón Nunca tú lo trates más Cuando un hombre se enamora No se puede equivocar No puede querer a alguien más Cuando un hombre se enamora No puede pensar en nadie más Y así verás nuestra verdad Cuando un hombre se enamora Nunca le niegues tu calor Pues solo a ti él te amará Y si te dice que te adora Nunca dure de su amor Sé fiel a él y él fiel será Cuando un hombre se enamora Y tú crees que lo amará Siempre a tu lado Y tú crees que lo amará Al llegar tras de tu ventana dos siluetas, distinguí en la oscuridad, con otro te encontré. Dos siluetas vi, tiernamente se acercó, te besó y de tal forma te abrazó. Te entendí, comprendí que ya tu amor había perdido, yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Dos siluetas, 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 dos siluetas vi, vi que te abrazó. Oh, enojado yo toqué, abrancó, por la puerta tiraré, levantó. La pareja se apartó, y vi que no eras tú el tipo grito, que viene a molestar. Salí corriendo de ahí, sin parar, a tu casa al fin llegué, te llamé. Cortáñame, comprendí al fin miedo, contento, te abracé. Qué confusión, el número equivoqué. Siluetas, 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 siluetas. Oh, qué confusión. Siluetas, 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 siluetas. Seremos tú y yo, siluetas de amor. Bueno, sí, vamos a seguir con más música que con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una noche más aquí, Noche de Tenitejá, con todos mis amigos, amigas que están escuchando Algo Bien, con toda mi gente bonita. Bueno, pues vámonos con más música, recordando los viejos tiempos de estas rolitas que estamos escuchando a toda mi gente bonita. Saludos a todos los que nos están escuchando, a la Francisco Villa y también para allá, para Lidalgo. Lidalgo, para toda mi gente bonita que nos está escuchando por allá, a la Colonia Postal, hasta el barrio Santa Fe. Saludos también para todos mis amigos de la Colonia Libertad, también saludos. También saludos para todos los de aquí de la Colonia Independencia, también saludos. Y también para el Cañón Johnson, también Colonia Hidalgo, como estamos diciendo toda otra vez aquí con todo mi regente. Bueno amigos, vámonos con más música, más Algo Bien con todos ustedes, salir con estas hermosas canciones que estamos escuchando hoy, aquí en el programa de Noches de Tenitejá. Bueno amigos, vámonos con otras canciones, Algo Bien con toda mi gente que está escuchando. Y la verdad es un honor tener Algo Bien con toda mi gente de aquí de Tijuana. Vámonos con otra canción bonita que también estos son los grandes, grandes amigos de Nitejá con DJ Show. Ando buscando un amor. Que me diga que me quiere, que sea sincera conmigo, que no me mienta, que no me deje. Y si la encuentro, prometo, quererte a tanto y no olvidarla. Ahora que ya te encontré, puedo gritar que eres mía, que te adoro con locura. Ay, te quiero tanto, sin ti me muero, puedo gritar que eres mía y nunca, nunca te olvidaré. Música 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 Bueno, pues sabes que ahí estamos escuchando pura rolita, recordando los viejos tiempos con esta rolita de aquellas. Vámonos con otras rolas que nos están escuchando, digo perdón, están ahí escuchando varias personas que están pidiendo rolitas de aquellas, Algo Bien. Vámonos con esta rolita de aquellas, también me la están pidiendo, mucho gusto con la canción. Perdón, no sé cómo piensas tú. No sé cómo piensas tú, no sé cómo piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. Tienes que llegar el tiempo, en que digas lo que piensas tú. No sé cómo piensas tú. No sé cómo piensas tú. No sé cómo piensas tú. Dime, no sé cómo piensas tú No sé, no sé por qué Solo pienso en tu amor ¿Ahora qué te encuentras dentro? Yo estoy contento y no sé Que sin ti no viviré Vuelve pronto, pronto a mí Sin tu amor no sé No sé qué hacer, solo quiero Y que estás aquí Porque desde que te fuiste Solo, solo en el mundo Me quedé Ahora que no estás conmigo No tengo momentos y no sé Y un cariño igual que tú Lo quisiera, quisiera encontrar Pero sé que no, no lo hallaré Solo pienso en ti, mi amor Ahora que te encuentras dentro Solo comprendo, yo sé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, de ahí escuchamos algo en español Con esta rola aquí Un cover de una rola bien suave en inglés Bueno amigos, vámonos con más rolitas por ahí Saludos a todos mis amigos A toda mi gente bonita Que está escuchando el programa de Noches de Niteja Es todo Saludos a todos Vámonos con otras rolitas de aquellas Aquí con toda mi gente bonita Saludos a toda la gente A todos los barrios de Tijuana Y a todos los de alrededor que nos están escuchando Alrededor, perdón Y vámonos con otras rolitas que nos están pidiendo por ahí Y también gracias por escuchar Noches de Niteja Vámonos con otras rolitas suaves Que por ahí este Estaba viendo un comentario Que me están comentando sobre lo de Y claro, vamos a Con estas rolitas algo bien Vámonos con otras rolitas Con este grupo también que estuvo presente en Niteja La, 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 la Baby, baby It's been such a very long time Since you've gone The thought of you Keeps messing up my mind You know I treated you very good Did everything that a lover should So, yeah Come back baby, come back Come back baby, come back to me My heart still cries out for you My friends are saying Willie, what are you going to do They say that you have no one else Could it be you who still love me So, yeah Oh, to me They say that you have no one else Could it be you who still love me So, yeah Come back baby, come back 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 Bueno, pues escuchando, recordando este grupo, los Midnighters, que estuvieron presentes también en ITJ. Bueno amigos, vámonos con más rolita, vamos a poner otra canción bonita. Vamos a dedicársela a toda la raza que le gusta la música de Tito Pantoja, que hoy cumple años. Muchas felicidades a Tito Pantoja con esta rolita que ella hace. Tito Pantoja 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 con esta Tito Pantoja Tito Pantoja Tito Pantoja Tito Pantoja Tito Pantoja Tito Pantoja Tito Tito Pantoja 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 Querías como yo, mi amor, viejos amigos enamorados. Que lo diría, jamás lo supimos los dos, hoy más que amigos, somos ahora tú y yo. Lo más hermoso que Dios nos concedió. Música Viejos amigos enamorados. Salud para Eli, saludos. Saludos, Javitia, saludos. ¿Quién lo diría, jamás lo supimos los dos? Hoy más que amigos, somos ahora tú y yo. Lo más hermoso que Dios nos concedió. Bueno, pues escuchamos a Tito Pantoja. Hola, con esta hermosa canción, viejos amigos, el grupo All Friends, que hoy cumpleaños nuestro amigo Tito Pantoja. Bueno amigos, vámonos con otra hermosa canción que este grupo fue, ahí se conoció, ahí creció esta banda. Y es un orgullo de este grupazo que es All Memories. Tú, que me robaste el corazón. Yo, con tu sonrisa angelical, tu manera de niña y tu forma de mirar. Y yo, que casi loco me volví, cuando tú por primera vez, con un beso en los labios, me dijiste que sí. Es tu manera de niña, tu inocencia tan pura, que me incita a la locura, de amarte, de adorarte. Quiero poder abrazarte, y sinceramente estarte, en mis brazos estrecharte, y de ahí, junto a mí, no dejarte partir. Y yo, contigo sí soy muy feliz, porque esto que siento por ti. Es amor, es amor, es amor, es amor, lo que yo siento por ti. Es amor, es amor, es amor. Bueno, sigue la canción bonita de All Memories, con esta canción. Vámonos con Ricardo Sánchez y los Moon Lies. Cuánto tiempo hemos perdido, sin habernos comprendido. Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. No sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Ya no recuerdas ni bien los días de felicidad. No sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Se terminaron, pues ya mi vida no me quieres. Cuánto tiempo hemos perdido, sin habernos comprendido. Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. No sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí. Me también te alejas de mí. Si también te alejas de mí. Ya no recuerdas ni bien los días de felicidad Se terminaron, pues ya mi vida tú no me quieres ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Buena canción recordando a Ricardo Sánchez Vamos a recordar a nuestro amigo, siempre va a ser nuestro amigo para siempre Y siempre lo vamos a recordar como fue siempre un gran soñorón Y también vamos a recordarlo con el que siempre me piden esta hermosa canción Con mucho gusto vamos a complacerlo, como dicen ustedes es el ritmo de aquí del programa Pero es algo que la verdad que la gente quiere escuchar todas las noches Y aquí la tenemos junto con todos ustedes Vamos a dedicar esta canción bonita a nuestro amigo, mi ídolo, a don Agustín Villegas Con esta canción bonita que siempre me la piden Ahí está, vámonos Don Agustín Villegas con esta hermosa canción Cuidad de ti, algo bonito Amor No te preocupes Yo cada instante A tu lado estaré Amor No tengas miedo Y al vivir conmigo Y al vivir conmigo Cuidaré de ti Amor A cada instante te veré Con un dulce sueño velaré Siempre a tu lado yo estaré Hasta el morir Y muchos años nacerán Y muchos años morirán Y aunque el amor no exista más Cuidaré de ti Amor Amor No te preocupes Que a cada instante A tu lado estaré Amor Amor No tengas miedo Y al vivir conmigo Cuidaré de ti Amor Amor Y a cada instante Te veré Con un dulce sueño velaré Siempre a tu lado yo estaré Hasta el morir Y muchos años morirán Y muchos otros nacerán Y aunque el amor no exista más Cuidaré de ti Cuidaré de ti Bonita canción De don Agustín Villegas Que este año se nos fue Otro cantante también Que se nos fue este año también Que lo vamos a recordar Siempre lo vamos a recordar Es Manolo Huerta Háblame 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 Dime tú Qué ser Sin tu amor Háblame 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 Por favor Vuelve otra vez Escúchame Escúchame Donde estés Puede ser Que no vuelvas Amor Háblame Donde estés Dime qué Qué voy a hacer Siempre esperaré Siempre esperaré Un nuevo día Para estar muy juntos Los dos No podré Vivir sin ti Solo me falta Solo me falta Tu amor Háblame 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 Dime tú Qué ser Sin tu amor Háblame 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 Por favor Háblame Y Háblame Háblame Pero háblame, háblame, dime tú qué hacer sin tu amor, háblame, háblame, por favor. Vuelve otra vez. 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 Pero siempre seré solo un buen Si, si pudiera ser con ti Seré tu amigo para el resto de mis días Es todo, nuestros niños Zacatecas, Manuel Martínez, gracias Taisano Si, 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 si Estaba jugando por la calle Me encontré unos poemas Que con tanto cariño Escribí para ti Que triste fue mirarlos Que el viento los rompía Como rompen el vuelo De una ave sin razón Yo nací para quererte Lo mandó mi corazón Y viví para adorarte Esa fue mi inspiración En uno de ellos dicen Lo mucho que te quiero Que las flores del mundo Que las flores del mundo Nacieron para ti Que triste fue mirarlos Que el viento los rompía Como rompen el vuelo De una ave sin razón De una ave sin razón Que las flores del mundo Yo nací para quererte, lo mandó mi corazón, y viví para adorarte, esa fue mi inspiración. Rodando por la calle me encontré unos poemas que con tanto cariño escribí para ti. Ya nunca más tendré tristeza en el alma. Hoy que llegaste a mí me has dado tu calor. Tu piel es como el sol, muy tibia y hermosa. Al paco de tu piel me hace sentir tu amor. Mis manos van a acariciarte, mis labios besarán tu boca. Y al fin seremos felices toda una eternidad. ¡Gracias! Mis manos van a acariciarte. Mis manos van a acariciarte, mis labios besarán tu boca. Y al fin seremos felices toda una eternidad. Mis manos van a acariciarte, mis labios besarán tu boca. Como el que me dabas, se perdió el calor, ya no siento nada, es lo que pasó con nosotros dos. Si muere tu cariño y yo necesito amor, cuánto ha cambiado mi vida, es de que cambiaste tú. ¿Dónde has quedado estos besos? Que con amor me quieras tú. Necesito amor, necesito amor. Como el que me dabas, se perdió el calor, ya no siento nada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con nosotros dos? Si muere tu cariño y yo necesito amor. Necesito amor, necesito amor. Necesito amor. Necesito amor. Necesito amor. Hoy, que vuelvo a recordar Tus besos, añoro tu calor Sé, que no podré querer A nadie, a nadie como a ti Tal vez tu amor fue como el millón Inmenso, inmenso como el mar Nuevamente tu recuerdo me hizo llorar Te busco en cada rostro, en cada rostro De toda mujer Inútil ha sido para mí Porque ninguna de ellas Porque ninguna de ellas Se parece a ti Corazón Corazón Porque ninguna de ellas Porque ninguna de ellas Se parece a ti Bueno amigos Llegó la hora de despedirme Muchas gracias a todos ustedes Nos vemos hasta la próxima Está aquí Se termina el programa de Noches de Niteja Nos vemos hasta la próxima Y gracias a todos los que estuvieron Presente aquí Reportándose aquí El programa de Noches de Niteja Los miércoles Bueno amigos Nos vamos a despedir Con la última de esta noche Esta canción bonita Se vamos a dedicar a toda la gente A toda la raza Que le gusta la música De Tito Pantoja Que hoy festeja Su cumpleaños Muchas felicidades Tito Pantoja Bueno pues Me despido Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Por estar escuchando Noches de Niteja Hasta pronto amigos Yo soy El que te quiere Yo soy El que tú haces sufrir Yo soy Cuando no estás Junto a mí El que te quiere El que tú haces sufrir Yo soy El que cuida de ti El que cuida de ti Y sueña siempre en ti El que sufre por ti Y te quiere hacer feliz Yo soy 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 Gracias por ver el video.